Bienvenidos a Universo, seamos con el siguiente vídeo que es prácticamente un resumen de dos jóvenes talentos salvareños que tenemos en el fútbol internacional. Y es que estaremos hablando un poquito acerca de Chus González, hijo de mágico González, que está muy cerca de coronarse campeón con Cadizé. Y también estaremos hablando de Cris Castañeda, este joven talento que se encuentra desarrollándose futbolísticamente en Brasil. Está teniendo participación en diferentes copas bastante importantes, hablando de categorías menores en Brasil y por supuesto hablando del club donde se encuentra actualmente. Así que recuerda que si quieres salir en próximos vídeos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros vídeos. Y sin más, arrancamos con este resumen de estos dos jóvenes talentos que han venido deslumbrando en las diferentes ligas del fútbol internacional, tanto España como en Brasil. Empezamos rápidamente con Chus González, hijo de mágico González, que está muy cerca de coronarse campeón, esto con Cadizé. La página oficial de Cadizé, Mirandilla Canteras, celebraba en una publicación el ascenso y disputa del campeonato. La publicación decía lo siguiente, el Cadizé de Velázquez alcanza el ascenso de la categoría primer objetivo marco de la temporada. El equipo busca la consecución del título situado en segunda posición a un punto de líder a falta de cuatro jornadas. Acerca de ello estaba realizando un poquito de información, esto ya como dato adicional. No sé si Cadiz podrá ascender a lo que va a ser la primera división andaluza. Actualmente Cadiz se encuentra en la segunda andaluza, pero por supuesto, por tema de resultados, han alcanzado el ascenso. ¿Cuál es el tema por el cual no podrían ascender? Aparentemente Cadiz tiene, o bueno, concretamente Cadiz tiene otro equipo que se llama Balón Cadiz, si no me equivoco, en primera andaluza. Que vendría siendo como un equipo filial, ¿o no? Bueno, eso estará seguramente más adelante por resolverse, pero la página, vuelvo y repito, la página oficial como tal de Cadiz publica que el ascenso ya está. Así que bueno, Chus González acaba de conseguir el ascenso con Cadiz a la primera andaluza. La otra es pelear por el título, ya que Rayo Sanluqueño se encuentra con 53 puntos. Mis mismos partidos jugados, menos gol diferencia, es decir, tiene 19. Por su parte, Cadiz tiene 52 puntos, solo un punto menos, mismos partidos y tiene 32 goles a favor. Y por supuesto, un pequeño rasbalón de Rayo Sanluqueño y Cadiz se podría hacer con el título, esto de la segunda andaluza, consiguiendo este campeonato. Y como sabemos, ya ascendidos matemáticamente a primera andaluza. Importante esto para Chus González, hijo de Magico González, vaya teniendo ese tipo de triunfos, ese tipo de competiciones, tipo de niveles. Y por supuesto, si puede ascender su equipo, pues el nivel de exigencia que van a tener en primera andaluza va a ser mucho más al que venían situándose actualmente en segunda. Importantísimo cómo se viene desarrollando todo lo que viene haciendo el hijo de Magico González. Chus González, nada más que desearle mayor de los éxitos, primero por el ascenso y posteriormente estaremos pendientes de que se puedan hacer con el campeonato, esto en la segunda división andaluza. Ahora pasamos rápidamente a hablar de nuestro siguiente joven talento que por su parte él se encuentra en Brasil. Hablamos de Cris Castañeda. Cris está compitiendo en varios torneos importantes a nivel de categorías menores en Brasil, en copas como tal. En los cuales estaremos haciendo un pequeño resumen acerca de su participación y su equipo. Él se encuentra participando con Brancón y estaremos hablando más adelante acerca de esta academia o de este club. Empezamos rápidamente en la Supercopa Ceremo Sub-17 donde ha venido teniendo participación. En los últimos dos partidos el Brancón ha conseguido una victoria y una derrota. La derrota la consiguieron ante Anjos por dos tantos a uno y en el otro partido consiguieron la victoria de cuatro tantos a dos ante Sport Club Eusebio. Esto hablando con el Brancón Sub-17 donde encuentra participándose Christopher Castañeda. Como tal, esta competición, la Copa Ceromo, actualmente se encuentra bastante apretada ya que varios de los clubes tienen muy poca diferencia de puntajes. Brancón y Cris en los próximos partidos buscarán ganar para poder acceder a la segunda fase de la Copa Ceromo. Ahora pasamos a hablar un poquito de la otra copa donde está teniendo participación Cris, Cris o Christopher Castañeda que es en la Copiña Cearense. Donde también participa con el mismo club el Brancón. Por su parte acaban bien encaminados y han conseguido varias victorias. La primera victoria la consiguieron ante París Sub-17 por dos tantos a uno. La segunda fue ante Villarreal por tres tantos a uno. En la Copiña Cearense van primeros en la clasificatoria. Vamos a comentar un poquito acerca del club donde se encuentra o de la academia donde se encuentra Cris Castañeda. Es el Brancón 27. Es una agencia suiza. El presidente de Brancón es socio del club Palmeiras. Por eso Brancón 27 tiene convenio con Palmeiras y tiene los derechos exclusivos de la academia Palmeiras en Fortaleza donde actualmente se encuentra Christopher Castañeda. También Brancón tiene conexiones con clubes en países como Italia, Alemania, España y Suiza, Francia y Brasil. Y por su parte pues el objetivo o la meta de esta academia es sacar talentos ya sea de Europa o de Brasil para venderlos a los diferentes clubes de los países que ya hemos mencionado anteriormente. Es donde se encuentra actualmente Cris Castañeda desarrollándose futbolísticamente y también compitiendo a gran nivel en estas copas que ya hemos mencionado que son bastante importantes hablando en categorías menores esto en Brasil. Seguramente estaremos dejando imágenes y también algún pequeño video de Cris Castañeda teniendo participación con este club Brancón esto en Brasil. Así que bueno este era un pequeño resumen que quería sacar para hablar acerca de estos dos jugadores que viven aquí. Que vienen teniendo muy buenas participaciones que vienen resaltando dándolos a conocer hemos venido hablando pero hemos querido hacer un video un poquito más extenso hablando de estos dos tanto de Chus González con Cádiz y por supuesto Cris Castañeda con Brancón. Las últimas participaciones novedades que han venido teniendo esto en fútbol internacional España y Brasil respectivamente. Así que también coméntame en la cajita de comentarios si ya los conocías si ya sabías estas últimas novedades o reciente estás entrando y por supuesto puedes irlos a apoyar a sus redes oficiales tanto a Christopher Castañeda que está como Cris Castañeda en Instagram. Y también a Chus González tal como lo he mencionado tanto en Twitter como en Instagram pues y los a seguir y brindándoles más apoyo a estos dos jóvenes talentos que se encuentran desarrollándose en el fútbol internacional. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más yo me despido. Chao, chao. Chao.